... Guía de Isora inaugura su tercera edición del Festival de Títeres de Canarias... ...ante unos 350 escolares. La función inaugural corrió a cargo de la compañía italiana... ...Girovago e Redondella Family Theater... ...con su espectáculo titulado Circo Poético. El FIT 2010 se prolongará con cinco funciones más... ...hasta el domingo 2 de mayo en el Auditorio Municipal. Circo Poético de la compañía italiana Girovago y Redondella Family Theater... ...fue la función que inauguró la tercera edición del Festival de Títeres de Canarias... ...FIT en su sede de Guía de Isora... ...que por tercer año consecutivo y desde 2008... ...se suma a esta iniciativa... ...y en esta ocasión, cuando se cumple el 20 aniversario del evento... ...junto a otras ocho localidades de la geografía de las Islas Canarias... ...como son el municipio fundador, Los Realejos... ...además de Santiago del Teide, San Sebastián de la Gomera... ...El Sausal, Agüímez, Telde, El Rosario y Tacoronte. Unos 350 escolares, llegados de los colegios del municipio Isorano... ...fueron el selecto público que disfrutó de la sesión inaugural... ...para lo que el Ayuntamiento Isorano costeó el transporte... ...desde sus centros hasta el Auditorio Municipal en el casco de Guía. Esta primera función, que se celebró a las 11 de la mañana... ...del miércoles 28 de abril, en exclusiva para los escolares... ...se repetiría ese mismo día a las 6 de la tarde para el público en general. La concejal de Cultura Isorana, sobre la consolidación... ...del Festival Internacional de Títeres en Guía de Isora. El Festival Internacional de Títeres, como bien se decía... ...es un festival que se está consolidando en nuestro municipio... ...y en nuestra tercera edición, no sólo a nivel cultural... ...sino a nivel también educativo. En Circo Poético, los 6 miembros de la familia italiana... ...atraparon al público escolar isorano... ...que llegó incluso a formar parte del espectáculo en varios momentos... ...dando vida a los personajes de este circo popular... ...surrealista y lleno de colores... ...que recrea la mágica atmósfera circense... ...con números rápidos de malabarismo, mimo, equilibrismo, etc... ...acompañados con música en directo. ¡Gracias! 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 El éxito fue tal que los niños no dudaron al final del espectáculo... ...en pedir a gritos otro número a los titiriteros... ...los cuales, muy agradecidos, los emplazaron para la repetición de sus funciones a misma tarde. ¡Gracias! 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 José Famesa respecto a los objetivos culturales y pedagógicos del festival. Coinciden fechas exactamente con, diríamos, con el Día del Libro... ...pero si bien como festival, es un festival que tiene mucho de tradición... ...de tradición de, bueno, de los espectáculos de títeres... ...yo creo que supone una renovación, un impulso también a este arte... ...por supuesto tiene un componente que a nosotros nos interesa más... ...que es la transmisión de valores. ...toda obra es seleccionada precisamente porque transmite algo más... ...que es una recuperación o un arte, ¿no? ...o este aspecto cultural de contar con compañías internacionales... ...sino sobre todo eso, la transmisión de valores. Mesa recalcó que por el módico precio de un euro por sesión... ...o de tres euros si se adquiere el bono para las cinco funciones... ...las familias del municipio tienen una nueva oportunidad... ...de seguir estimulando la imaginación de sus hijos... ...con un evento cultural internacional de alto nivel. Es un espectáculo abierto, precisamente es para disfrutarlo... ...no solo los niños, sino los abuelos, los tíos, los padres y las madres... ...es un espectáculo familiar, precisamente yo creo que... ...es una oportunidad única, primero de contar como decía... ...con compañías de muchos lugares del mundo... ...por lo tanto vemos cómo se va moviendo en diferentes países... ...este tipo de espectáculos, interesantes... ...sino también de poder disfrutar, diríamos, en nuestro municipio... ...en Guía de Isora, desde luego con una tradición... ...que lleva siglos como arte y que por lo tanto diríamos... ...que consolida otro aspecto importante cultural en Guía de Isora. Cuatro son las compañías protagonistas del FIT 2010... ...en el auditorio de Guía de Isora, entre el miércoles 28 de abril... ...y el domingo 2 de mayo, además de la compañía italiana... ...Giroga de Redondela Family, que abrió el evento el miércoles 28. Hugo Inés, de Perú, el jueves 29 a las 6 de la tarde... ...con su espectáculo Cuentos Pequeños. El titiritero de Banfield, de Argentina, el viernes 30 de abril... ...a las 20 horas, con su espectáculo En Camino. Único, con clasificación preferentemente para adultos. La Santa Rodilla, Italia, Perú... ...el sábado 1 de mayo a las 6 de la tarde, con sus manologías. Y Tony Zafra, de España, el domingo 2 de mayo... ...a partir de las 6 de la tarde, con Quantum. Como complemento a la edición de este año... ...se ha programado un taller de construcción de títeres... ...previo a la clausura del festival... ...entre las 16.30 y las 18 horas del domingo 2 de mayo... ...en el auditorio, a cargo de Carabatos K... ...y del grupo de animación Alerta. Tras la función de clausura de Tony Zafra... ...el Centro Ocupacional de Guía de Isora... ...representará, junto a Circo Secha... ...la obra titulada La Nobleza de la Mariposa... ...novedoso espectáculo con vestuarios decorados... ...con pinturas fluorescentes, iluminados con luz negra. La Edil de Cultura Isorana, sobre la apuesta del Ayuntamiento... ...respecto al futuro del Festival de Títeres en Guía de Isora. En principio yo creo que es una oportunidad única... ...y queremos consolidarla y respetarla... ...para que año tras año podamos contar con este festival. Yo creo que supone un esfuerzo... ...pero un esfuerzo que se está haciendo entre todos los ayuntamientos... ...que quieren participar... ...y por ese precisamente, por ese esfuerzo que hacemos todos... ...en Guía de Isora, un esfuerzo extra... ...porque traemos todas las compañías que vienen al festival internacional... ...que se presentan aquí este año... ...pues diríamos que se consolida este proyecto... ...de hacer ese esfuerzo económico por parte de todos... ...y cuanto más nos sumemos... ...yo creo que la cultura también ahora... ...en estos momentos es sumarnos a proyectos interesantes... ...este es uno realmente interesante... ...y por lo tanto creo que es la línea que debemos continuar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!